Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras El Estado impone medidas de restricción a Carlos N. denunciado por violación a la intimidad en agravio de una menor afuera de un kinder. Tras caso de padre acosador en el jardín de niños, la Secretaría de Educación revisa protocolos de seguridad en los planteles. Se manifiestan conformes los padres de familia del jardín de niños Esther Santos con los acuerdos tomados en el caso de menor fotografiada por un papá del plantel. En el quemado Texas asignan a un oficial cuidar de manera permanente una escuela elemental y no ingresen personas ajenas. Sofía de 7 años murió de una neumonía señalan las autoridades continúan las investigaciones. Dan dos meses de prisión preventiva a Yair, presunto violador de hija de 14 años. Mañana el gobernador entregará el centro de justicia y empoderamiento para la mujer en Piedras Negras. Arrestan a un alto mando de la Guardia Nacional por amenazas a una persona desde Igual Paz. Confirma alcaldesa licitación para rehabilitar Trotapista en la macroplaza se invertirán 2.3 millones. Todos a la escuela y en Entrale a la Educación llegan a la primaria Andrés Cárdenas Amaro. Esto y mucho más en Telezoca Lo Vespertino. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Una de la tarde con cinco minutos. Gracias por estar aquí con nosotros en Telezoca Lo Vespertino. Justo ya estamos iniciando, pero antes veamos la información del pronóstico del tiempo. El día de hoy tendremos una máxima de 30 grados, cielo completamente soleado, ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 20 kilómetros por hora del sureste, mientras que por la noche se puede esperar la mínima de 19 grados, que el cielo sea parcialmente nublado y ráfagas de viento que pueden aumentar hasta los 30 kilómetros por hora. Ya en estos momentos nos encontramos a 54% de humedad, ráfagas de viento que van a 24 kilómetros por hora del este y la temperatura actual en los 27 grados centígrados. Para el día de mañana se espera que continúe completamente soleado, máxima de 31 grados, la mínima en los 20. Miércoles máxima de 32, la mínima en los 19 grados y para jueves y viernes, la máxima se espera que se mantenga en los 31 grados, mientras que la mínima puede ir desde los 18 hasta los 19 grados, manteniéndose su cielo completamente soleado y despejado. Sin embargo, ya para el sábado se espera 20% de probabilidad de lluvia, máxima de 31 grados y la mínima en los 21 grados centígrados. Inclusive para Acuña también se presenta 20% de probabilidad de lluvia, máxima de 29 grados y la mínima en los 19, mientras que Jiménez, Incomerantiales y Sabinas se presenta su cielo parcialmente soleado, la máxima ronda entre los 29 y los 30 grados, mientras que la mínima desde los 18 e inclusive aumentar a los 19 grados centígrados. En Estados Unidos, San Antonio se presenta con su cielo completamente soleado y despejado, máxima de 89, la mínima en los 66 Fahrenheit, al igual que Ubalde soleado, máxima de 87, la mínima en los 62 Fahrenheit, y finalmente tenemos Carrizio Springs completamente soleado, máximo de 89 y la mínima en los 65 Fahrenheit sin presentar actividad de lluvia. Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo. Le agradezco mucho que me haya acompañado. Mi nombre es Janet Magadán y lo invito a que se quede con nosotros en Telezócalo Vespertina. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500, la funeraria, échele con confianza. Revisamos el puente internacional número uno cuando es la una de la tarde con ocho minutos. Tiene algo de carga vehicular, tómese su tiempo. Si usted va a Igolpaz, Texas, y decide usar este cruce internacional, está prácticamente lleno el puente en este momento, una hora el tiempo de cruce. Revisamos el puente número dos, también tiene carga completa, prácticamente lleno el puente internacional número dos, también más de una hora el tiempo de cruce. Antes de ir a los puentes, verifica la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500, la funeraria, échele con confianza. Transportes Odele, empresa líder de transportes en la región, presenta el tipo de cambio peso dólar. En el tipo de cambio, en este día, a la compra en 19 pesos y a la venta en 19 pesos con 60 centavos. Transportes Odele, la empresa líder de transportes en la región, presentó el tipo de cambio peso dólar. Bienvenidos a esta su edición vespertina de Telezócalo de hoy, lunes, 10 de octubre del año 2022. Ya tenemos todo listo para informarle lo que ha sucedido aquí en la región norte de Coahuila, sur de Texas. Nos saludamos como siempre, mi compañera Siboné Alvarado y un servidor, Francisco Lignan. Así es, muchas gracias, muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a la audiencia, gracias por acompañarnos también, como lo hacemos en cada emisión, invitarlos a estar en contacto, en comunicación a través del 878-7822-815. Los invitamos también a que a través de redes sociales se comunique con nosotros, vía Twitter, arroba Superchannel, guión bajo 12, y vía Facebook, diagonal programa Superchannel 12. Y nos pueden enviar comentarios, quejas o alguna solicitud de servicio ahí en su comunidad, lo canalizaremos al municipio que corresponda. También recuerden seguir nuestras noticias en la página web www.superchannel12.com Vamos a iniciar con información de Igolpaz, Texas. Se realizó el arresto de un alto mando militar de la Guardia Nacional aquí en Igolpaz, Texas. Él está señalado de amenazar a una persona desde esta región hacia otra entidad de Estados Unidos. Ya las autoridades militares realizaron su arresto. Un oficial de la Guardia Nacional fue detenido por agente del sheriff en base a una orden de arresto que enfrenta por haber amenazado a una persona vía telefónica fuera de este condado. La detención del alto mando, identificado como Brandon Dean Shepard, de 41 años de edad, fue hecha el fin de semana en la base radar donde se encuentra el campamento instalado por el gobierno del estado de Texas. De acuerdo con el director de Efraín Valdés, el agente fue reportado por la víctima al departamento del sheriff y aunque no reveló detalles de la amenaza, afirmó que el militar enfrenta el cargo por intimidar y acechar a una persona de tal manera que va a ser procesado por un juez de paz. El soldado está asignado al operativo Long Star que emprendió el gobierno de Texas para apoyar a la patrulla fronteriza que se enfrenta a la crisis migratoria en esta parte sur del estado. Y en información también de Eagle Paz, se asignó a un oficial de manera permanente en una institución educativa en el Quemado, Texas. El distrito escolar de la ciudad de Eagle Paz designó a un elemento de la policía para que ofrezca de manera permanente vigilancia a la escuela elemental que se ubica en el Quemado, Texas, previo al inicio de clases y hasta que finalice la jornada. El superintendente Samuel Mijares declaró que desde que se inició con el refuerzo de la seguridad en los planteles, se han tomado todas las precauciones para que nadie ajeno a este y a todo lo demás ingresen sin la autorización debida. Ahorita tenemos un oficial 100% en la escuela Kershner. Ahí está un oficial designado todos los días por la distancia. Es imposible no poder reaccionar rápido para si pasa algo en la escuela Kershner porque están quemados. Sí tenemos un oficial allá que está 100% todo el día allá. Sí, claro que se viene, tiene su tiempo conmigo. Eso no lo puedo en detalles dar. No quiero que también se salga luz, que horario no está el oficial ahí, pero tratamos de mantener eso todo el tiempo 100%. Para Superchannel 12, L.A. Zaribarra. Hasta San Antonio, Texas, con Univisión, Canal 41, nuestra compañera Dariela Macías. Adelante, Dariela, buenas tardes. ¿Qué tal amigos de Superchannel 12? Está la información que se ha generado en las últimas horas, incluso este fin de semana en la ciudad de San Antonio. Las autoridades están investigando esta mañana un ataque a balazos que mantiene a una mujer en estado crítico luego de ser herida en la cabeza. Según el reporte, la mujer llamó a la policía porque dijo que alguien la seguía mientras conducía por el área de la calle Fredericksburg Road. Minutos después, otra llamada entró al departamento de emergencia sobre un choque en la misma área cercana a la calle Gardina. Al arribar la policía, encontraron a la mujer con una herida de bala en la cabeza. Dos personas murieron y otra resultó herida después de un enfrentamiento entre vecinos de un complejo habitacional al este de la ciudad durante la madrugada del domingo. Según autoridades, los involucrados estaban disparando unos a otros. Escuche, desde diferentes edificios dentro del mismo complejo de apartamentos. Sabemos que hubo al menos un sobreviviente y que está detenido. Y las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de un hombre en un túnel de drenaje localizado en la cuadra 12400 de Johnson Road. Según la policía, el hallazgo se hizo a las 10 y media del domingo y hasta estos momentos se desconocen detalles de la muerte y la identidad de la víctima. Y bueno, finalmente comentarles que tres adolescentes más han sido acusados en relación con un tiroteo mortal desde un vehículo en Bald Mountain de la semana pasada que convirtió un vecindario en una zona de guerra. Los adolescentes de 17, 15 y 14 años fueron arrestados el viernes, acusados de conducta mortal con un arma de fuego, un delito grave de tercer grado. Uno de ellos de 17 años, lo voy a mostrar en pantalla, ya fue identificado. Se trata de Johnny Bermea. Otros dos niños de 14 y 15 años fueron arrestados la semana pasada, acusados de asesinato y asalto agravado con un arma mortal en este tiroteo que dejó a una mujer de 25 años sin vida y otra más herida en una de sus piernas. Este es el reporte que tenemos sobre este fin de semana y lo que ha acontecido en las últimas horas en la ciudad de San Antonio. Vuelvo con ustedes al estudio, Dariela Macías, Univisión. Y en este momento nos enlazamos con Mario Alvarado, también nos tiene información importante local. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu información. Buenas tardes, Johnny. Buenas tardes para ti y para todos los que están dependientes de Super Channel. Supongo que desafortunadamente hoy, esta mañana, dos mujeres arribaron a una clínica, a la clínica 11 y otra más, llegó a una clínica privada, derivado a que desafortunadamente perdieron a sus bebés. Una de ellas tenía ocho meses de gestación y requirió la asistencia de los paramédicos del Herói Cuerpo de Molderos y Protección Civil. Dio a luz en su vivienda, pero al momento de ser enviada al hospital, el bebé fue declarado muerto. La mujer afortunadamente se encuentra en buenas condiciones de salud y se encuentra en observación. La otra dama que llegó a una clínica particular, ella también tuvo su bebé en su domicilio y al momento de llegar con el producto, ella también va a recibir atención a una clínica privada. Dijo, hermano, que no se podía hacer nada por su producto de cinco meses de gestación. Ella comentó que sintió un dolor en el abdomen y derivado a ese dolor, el bebé nació en el domicilio y bueno, entonces estos dos casos ocurrieron tan solo esta mañana y son dos muertes de bebés de basuros y afortunadamente nada se pudo hacer por ellos. Ya para finalizar mi reporte, les informo de última hora, hace unos minutos nos encontrábamos en la colonia Buenavista Sur, en el cruce de la calle Zaragoza y Chihuahua, en donde por lo menos cinco perros atacaron en diferentes partes a la señora Esperanza de ochenta y tres años, la cual caminaba a las afueras de su domicilio. Los perros la mordieron en las piernas, en los brazos y también en el abdomen. Algunos testigos estuvieron pues brindándole apoyo para espantar a los perros que afortunadamente no la dejaron con heridas graves para médicos, llegaron, la atendieron y mencionó que estará acudiendo al hospital para ser revisada, ya que los perros muy posiblemente, en toda punta que son perros gallegueros y no cuenten con las vacunas correspondientes, por lo que también hacemos el llamado a las autoridades de enviar alguna cuadrilla de estos para que se hagan cargo de los canes, ya que estos son perros que acaban de atacar a una persona de la tercera edad. Señora Esperanza, de ochenta y tres años, solicite también el apoyo de las autoridades para que estos perros sean removidos de la calle y no vayan a atacar a otra persona. Mario, muchas gracias por tu información. Ojalá y estas lesiones, no obstante que no son muy importantes, puedan ser atendidas de manera muy oportuna. Muchas veces las personas mayores tienen algunos padecimientos crónicos, como diabetes, y esto podría complicar la situación. Esperemos que sí y para que no se vaya a repetir, hay antecedentes en piedras negras de que por lo menos tres o cuatro perros le quitaron la vida a una persona, esperemos para que no se vaya a repetir esta situación. Muchas gracias por tu reporte, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ojalá y vaya a control al animal y revisa la situación porque también no pueden andar este tipo de perros tan feroces en la calle. Hay varios reportes ahí en la zona centro de perros pitbull que están en la calle deambulando y sus dueños como si nada. Y también el tema de estos lamentables decesos de bebés antes de nacer o al nacer, es importante el control prenatal, el que lo lleven de manera constante en su clínica particular o en el seguro social y que se atiendan en tiempo este tema del bebé que nació sin vida ahí en su hogar, pues es también, es más fácil auxiliarlo a la mamá y al bebé si están en un hospital ya con cita y todo. Desde luego. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos, no le cambia, esta es su edición vespertina de Telezócalo. Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. El Festival Internacional Cervantino llega a los 50 años y para celebrarlo en sus escenarios estarán Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles, Winton Marsalis y su Big Band, Joan Manuel Serrat, San Cayucu, Café Tacuba, Caifanes y muchos más. Ven a Guanajuato del 12 al 30 de octubre. Disfrútalo también a través de redes sociales y medios públicos. Gobierno de México Es valioso actualizar la dirección ante el INE porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia y tener una mejor calidad de vida. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Actualizar mi INE es valioso para mí y mi nueva comunidad. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo Periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del Estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones. Distribuido en Piedras Negras, Cinco Manantiales, Región Carbonífera y el Sur de Texas. Suscríbete ya al 7821132 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila se lee el Zócalo. Gasolinera G500 La Funeraria. Nuestra gasolina cuenta con la tecnología G-Boost, formulada especialmente para limpiar las válvulas e inyectores de tu motor. Dale a tu auto el combustible que se merece. Tu motor notará la diferencia. Estamos ubicados en Galeana 505 Sur en la zona centro. Gasolinera G500 La Funeraria. Échale con confianza. Oye, cariño, siempre he visto que traes chorros de lana. No, pues es que yo por gasolina no me preocupo. Ahí en Pemex es gasolina económica. Te dan mililitro por mililitro y aparte excelente calidad. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí cargando en Pemex? Uh, pues un ratote. No, hombre, la neta es que yo siempre cargo en otras gasolineras y siempre se me acaba el tanque, pero de volada. No, pues es que ya te ibas cargando en Pemex. Hazle un bien a tu bolsillo y carga gasolina de calidad y al mejor precio solo en Pemex. Avanzamos con la información en esta emisión vespertina de Telezócalo. Gracias por seguir con nosotros. Es información policíaca que le presenta a continuación nuestro compañero Francisco Liñán. La Fiscalía General del Estado impuso medidas de restricción a Carlos N., un sujeto, padre de familia de un kinder de la colonia Nueva Americana, el cual fue denunciado por violaciones a la intimidad. La Fiscalía General de Justicia puso medidas de restricción a Carlos N., denunciado por el delito de violación a la intimidad en agravio de una menor de edad en hechos ocurridos en el Jardín de Niños Ester Santos. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago José Espinoza Guía, dio a conocer lo anterior y dijo que se integra una averiguación sobre este caso. Bueno, hay una querida denuncia presentada del Centro de Empobramiento, del Ministerio Público encargado en el Centro de Empobramiento. Es sobre unas tomas o capturas de fotos sobre madre y familia. Y viene de conocimiento de queridas denuncias del Jardín Lázaro Benavides. Entonces, se toma de primera impresión lo que es la querida denuncia. Se dictan medidas de protección a las víctimas y está en integración la carpeta de investigación. ¿Está revisando si existen antecedentes contra el sujeto responsable? Sí, se van a revisar antecedentes para, de cierta manera, agravar la, lo que pudiera ser ahí la culpabilidad del sujeto en cuanto a los hechos. Y, este, bueno, y obtenerse lo más pronto posible y una medida de aseguramiento. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Santiago de Jesús Espinoza Guía también habla sobre la situación que se presentó en el Issste, en la Clínica Hospital del Issste. Se reportó el fallecimiento de una menor de 7 años. Al parecer, se debió debido a que la menor padecía neumonía. La menor, Sofía N., de 7 años de edad, que murió la tarde del domingo en el Issste, fue derivado de una neumonía que padecía. Sin embargo, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia inició con una investigación interna. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinoza Guía, indicó que el caso aún no queda cerrado. Se reportó en un nosocomio ahí el fallecimiento de una menor de 7 años. Presentaba un cuadro de neumonía avanzado, mismo que coadyuva para que tenga un infarto y fallezcan, llegue ya con sin signos vitales al nosocomio referido. ¿Hay alguna investigación? Lo que sucede es que se da vista al Ministerio Público por cuestión de norma y se da vista también a PRONIF. PRONIF está haciendo sus estudios ahí sociofamiliares, en todos los familiares, para ver el trato que se da a menor, pero obviamente ahí de la prueba objetiva técnica que tenemos, se vea que es un fallecimiento por una enfermedad, entonces no se toma la otra administrativa. ¿Una negligencia por los familiares? ¿Una negligencia por no atenderla? Refieren ahí, se refiere a la nota de que se había estado consultando médicamente, entonces se le estaba dando su medicamento. Quiero entender que a la menor se presentaba un cuadro ahí de bajas defensas, y en atención a eso se presenta este resultado. Entonces, pues ahí PRONIF es la que debe hacer el estudio sociofamiliar, el entorno familiar para determinar ahí lo conducente. Para Superchannel 12, Armando Valdés. También revisaron el actuar de los médicos, si le atendieron previamente, qué tipo de diagnóstico le dieron, porque la mamá tal vez se confió por eso. Vamos con más información. Un sujeto identificado como Yair N., es señalado de violación impropia, fue recluido dos meses en prisión preventiva, en lo que inicia su juicio. Yair N. quedó en prisión preventiva en el término de dos meses, en un plazo de cierre de investigación, para que se sigan allegando medios de prueba en su contra por el delito de violación impropia, en agravio de su hija de 14 años. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinoza Guía, nos informa. Una persona representada ante el juzgado, oral, por violencia impropia. Se formó la imputación, se decreta la vinculación al proceso por parte del juzgador, y se abre un plazo de investigación complementaria de dos meses, mismo que deberá enfrentar en prisión preventiva. Delito catalogado como oral. Es de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entonces es de la manera que deberá cursar el procedimiento. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Pasamos a otro tema. La alcaldesa Norma Treviño Galindo confirmó la licitación para la rehabilitación de la pista que se encuentra en la macroplaza. Se espera que se podrían invertir 2.3 millones de pesos. Luego de que se diera a conocer el fin de semana, a través de las cuentas oficiales del ayuntamiento, este lunes la presidenta municipal de Piedras Negras confirmó la próxima licitación para rehabilitar la trotapista ubicada en la macroplaza 2. Norma Lucil Treviño Galindo estableció que desde inicios de su administración se documentaron los daños que ya presentaba el área en mención, por lo que se empezó a hacer la planeación del tipo de obra que se necesitaría, así como la cotización. Estimó que la inversión será de 2.300.000 pesos en 668 metros lineales de pista que equivalen a 1.670 metros cuadrados con un grosor de 13 milímetros y no descartó que se aproveche para atender otras áreas de dicho espacio público. Treviño Galindo recordó que hace un par de meses se hizo lo propio con los juegos infantiles ahí ubicados, que también se vieron deteriorados por el paso del tiempo y cumpliendo con su vida útil, al igual que esta pista que será reparada. Recordó que además de esta, la plaza más visitada por la población de esta localidad, su administración ha venido invirtiendo en la rehabilitación y construcción de otros espacios públicos y deportivos en beneficio de los nigropetenses. Sí, así es. Bueno, como pudimos constatar y tenemos pruebas, por supuesto, que la pista de Tartán llegó a su límite en su tiempo, por supuesto, del 2015-2016 que se hizo, que se construyó. Y ahorita, bueno, pues todo por servir se acaba. Ya está peligroso porque al correr no te podías tropezar con algunas aperturas que tenía ahí la pista. Ahora, bueno, pues vamos a cambiar toda. Son 668 metros lineales, que corresponde a 1.670 metros cuadrados, con un valor de 2.300.000 pesos. ¿Se aprovecharán para hacer algunas otras adecuaciones, rehabilitaciones por el paso del tiempo en la macroplaza? Sí, sí, ya lo hemos estado haciendo. Como ustedes pudieron ver, pues ahí el área donde están los juegos de los niños, las canchas se están pintando, se están cambiando las canastas y algunos otros que se tienen que hacer el pasto sintético de la cancha, bueno, también ya merita un cambio. Estamos, pues, construyendo y rehabilitando otras canchas, otras, perdón, otras plazas en piedras negras, en diferentes colonias, también en áreas que son muy comunes. Y, bueno, pues, la macroplaza creo que es la que más utilizada es. Y así que, bueno, pues se le va a poner también un grosor de 13 milímetros a este tartán para que se sienta muy acolchonado. Este, pues, vemos, todos lo constatamos que desde las 5 de la mañana anda la gente ahí corriendo, haciendo ejercicio, hasta altas horas de la noche. Entonces, creo que va a ser algo muy aceptado por las familias de piedras negras y, pues, por todo, ¿no? Por todo, la ciudadanía, hasta competencia se puede llegar a hacer. Imágenes de Manuel Martínez para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Un momento de ir a un corte comercial y regresamos. No le cambies, está en su edición vespertina de Telezócalo. Es tiempo ya de regularizarte. Encima, si te acercas, podemos ayudarte. Regularízate con Cimas. Cimas Piedras Negras te apoya y te invita a regularizarte. Acércate a nuestras oficinas y te orientaremos para que te pongas al corriente en los pagos de una manera amigable y cercana. Recuerda que Cimas Piedras Negras te ofrece un servicio de calidad. Las 24 horas, los 365 días del año. ¡Vamos juntos por el agua! Acércate a Cimas. Acércate a Cimas. Regularízate. Nuestra región está llena de maestros. Maestros que nos enseñan día a día. Con su esfuerzo. Con su dedicación. Y con la pasión que los llevó a ser los mejores en lo que hacen. Porque todos tenemos algo valioso que aprender. El conocimiento de nuestros maestros nos ayuda a ser mejores cada día. De ellos aprendemos las cosas que realmente importan. Desde el valor de trabajar todos juntos para obtener mejores resultados. Hasta el compromiso y las ganas de aprender algo nuevo todos los días. La gente de la región tiene mucho que enseñarnos. Gracias maestros por todas sus enseñanzas. Aprendemos de los mejores. Constellation Brands. La cervecera que hace. ¿Qué hay? Soy Chito Ranchero. Y para toda mi gente de Piedras Negras, Coahuila. Los espero este próximo 13 de octubre en el Cócomo. Ahí en Piedras Negras, Coahuila. Voy a estar con mi compañero Kevin Conteras. Y por supuesto Omar Espinosa. Ahí los esperamos 13 de octubre en el Cócomo. No falten raza. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco. A ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera. Mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera. Mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco. A ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Ya estamos de regreso en la tarde. 32 minutos 29 grados la temperatura en Piedras Negras. El obispo de la diócesis de Piedras Negras, Alonso Garza Treviño, pidió a la población a que ya tenga una vida social más activa. Dice que después de más de dos años de la pandemia, aún hay gente que sigue encerrada en su casa. Él también habló sobre el tema de la celebración de su 50 aniversario de ordenación sacerdotal. El recorrido que el obispo Alonso Garza Treviño ha hecho por la diócesis para celebrar en las diferentes comunidades sus 50 años de ordenación sacerdotal le ha permitido percatarse que mucha gente sigue encerrada en sus casas, un y cuando las condiciones de la pandemia ya son muy diferentes. Reconoció que si bien es un hecho que no debemos sentirnos seguros por uno o dos días que no se presentan contagios de COVID, sí definitivamente podemos estar tranquilos en que las cosas están mejor y si nos cuidamos todo puede ser diferente. Monseñor Garza Treviño aseguró que se ha percatado que ya en la mayor parte de las ciudades se puede observar un ambiente de más alegría y participación, pero también hay mucha resistencia a participar en actividades religiosas, escolares y laborales por parte de gente con secuelas de COVID que sigue encerrada en casa. El obispo de las diócesis se pronunció porque quienes siguen sintiendo ese temor al contagio y estar encerrados, hagan esfuerzo para que se den cuenta que las condiciones son diferentes y con un buen cuidado se viva en esta nueva época. Quiero expresar un sentimiento, una idea que yo tengo respecto a este tiempo que he andado recorriendo la diócesis. En todas partes veo un nuevo ambiente, creo que todos lo vemos, un ambiente ya de más alegría, de más participación porque el COVID se va quedando fuera. Sin embargo, sigo viendo en algunos mucho temor, mucha resistencia a una participación activa en la vida social y no nada más en la iglesia, me cuentan que también en las escuelas, en el trabajo y mucha gente que ha quedado con secuelas muy tristes y sigue encerrando en su casa. Mi invitación es a que nos demos cuenta que estamos en otro tiempo, no podemos sentirnos seguros por un día que no haya habido contagios, seguros no, pero sí tranquilos en que las cosas estén mejor y que si nos cuidamos ya puede ser diferente. Ojalá que quienes siguen teniendo ese temor al contagio y están encerrados, o sin participar en lo que deben de participar, hagan un esfuerzo para que prueben que esto es diferente y que con un buen cuidado y una buena confianza vivan en la nueva época que gracias a Dios ya estamos viviendo todos. Con imágenes de edición de Martín Urrutia para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Faltan 25 minutos para las 2 de la tarde, este martes estará en Piedras Negras el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís viene a inaugurar el Centro de Empoderamiento de la Mujer que comenzó la construcción en el 2018, en diciembre del 18, ahora ya será una realidad. Como una gran noticia para Piedras Negras consideró la presidenta municipal Norma Lucil Treviño Galindo la entrega del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer este martes a manos del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís recordó que una de las prioridades de su administración ha sido precisamente tener mayor cercanía con las mujeres de esta localidad para protegerlas y apoyarlas en caso de ser víctimas de algún delito siempre con el apoyo del Estado de ahí la importancia que reviste esta nueva infraestructura que entregará el Ejecutivo del Estado ya que permite a las mujeres víctimas de cualquier delito recibir atención integral desde diferentes vertientes indicó Treviño Galindo apuntó que no solamente se trata de seguir procesos judiciales sino de darles a las mujeres las herramientas para cambiar su vida por lo cual su administración apoyará en todo lo que sea necesario para lograr esos objetivos el Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer está ubicado sobre la Avenida Las Américas en la Colonia Nueva Vista Hermosa y el propio mandatario estatal inició su construcción el lunes 17 de diciembre del 2018 Sí, mira, te hablo correspondiendo al municipio de Piedras Negras siempre nos hemos sentido muy fortalecidos y muy seguros de tener esta relación con el empoderamiento a nivel estatal siempre hemos estado apoyando a las mujeres que lo han solicitado y sentimos un gran apoyo por parte de ellas y también el Estado por parte del municipio sabemos que la instancia de la mujer está ahorita en el edificio de seguridad pública que en proximidad social ha estado muy unido con seguridad con instancia de la mujer y pues eso también nos apoya muchísimo que tengamos a profesionales en este tema y ahora, bueno, pues ahora se abre este centro ellos estaban en un área pequeña con poquitas personas ahora se abre este centro de verdad felicidades a nuestro gobernador al ingeniero Miguel Ángel Riquelme a todos los secretarios a los que tengan que ver en este tema de las mujeres que es tan importante y tan valioso para Coahuila, para Piedras Negras estamos también coordinándonos con algunas de las personas por parte del municipio que van a estar trabajando ahí en el centro de empoderamiento y si Dios quiere, pues mañana viene y recibimos con todo gusto al gobernador del Estado con imágenes de Manuel Martínez y edición de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo y ayer integrantes del grupo Voces por la Vida realizaron una marcha pacífica en pro de la vida y por las mujeres y la paz integrantes del grupo Voces por la Vida acompañados de sacerdotes, seminaristas y pastores cristianos llevaron a cabo este domingo una marcha por la mujer por la paz y por la vida en sí con la finalidad de expresar su postura a favor de los derechos universales Marisela Borrego, vocera del mencionado organismo reconoció el apoyo de representantes de otras religiones al sumarse a este esfuerzo que cada año se hace alzando la voz en defensa de la vida y de la mujer en México advirtió que actualmente están varias iniciativas de ley que pudieran ser aprobadas por el poder legislativo y que atentan también contra la libertad de expresión religiosa y la de educar a nuestros hijos la activista hizo un llamado a la sociedad en general sin importar la religión a integrarse a este tipo de movimientos que lo único que defiende es la vida de las personas en sus diferentes etapas inclusive antes de nacer la generosidad de los pastores aceptaron este llamado esta invitación nuestra para unirse a esta lucha porque esta lucha por la vida no tiene una identidad religiosa como tal es por los valores por los valores cristianos que nos unen a todos entonces afortunadamente ahora vino también nos están acompañando algunos de ellos y también los sacerdotes esta lucha es ardua y ahorita estamos en el camino todavía nos falta muchísimo por hacer y queremos que muchísima gente se nos una porque realmente la asistencia no es la que nosotros esperábamos quisiéramos que viniera mucho más gente pero bueno estamos haciendo lo que nos toca hacer y vamos a estar esperando que más gente se una y ustedes los medios son clave para esto para que ven a conocer estos movimientos y la gente sepa que se puede agregar que puede participar y puede hacer valer su postura su palabra su parecer y su amor por la vida con imágenes de edición de Martín Urrutia para Super Channel 12 Edmundo Garzalara faltan 20 minutos para las 2 de la tarde se dialogó con padres de familia del jardín de niños que se vio involucrado en una situación sobre un padre de familia que es señalado de hacer actos indebidos de tomar fotografías de una menor escuche usted la reacción mientras que la directora del jardín de niños se negó a dar información en relación a los acuerdos tomados durante la junta relacionada con el caso de la joven de 15 años fotografiada por un padre de familia sin previo aviso y que la publicó una cuenta de contenido sexual asistentes a la reunión dijeron estar conformes con las decisiones convenidas la responsable del plantel de preescolar ubicado en la colonia Infonavit Río Grande argumentó no estar autorizada para dar información sobre el citado caso denunciado por la madre de la joven afectada y quien también es madre de familia del plantel por su parte una madre de familia asistente a la reunión que se prolongó durante más de media hora indicó que uno de los acuerdos tomados fue el de no permitir a padres de familia el uso de celulares en las horas de entrada y salida de los niños tanto fuera como dentro del jardín agregó que otro de los puntos que se les informó fue que Carlos N el padre de familia que tomó las fotografías no podrá llevar ni recoger a su hija alumno del jardín de niños por lo que esa función tendrá que hacerla la madre u otro familiar mayor de edad se pueda vivir en esta nueva época se tomaron acuerdos de que queda prohibido estrictamente el teléfono a padres de familia a la hora de entrada a la hora de salida en caso de que un padre de familia se le vea uso de teléfono pues con la pena se le va a decir que lo guarde por seguridad de padres de familia alumno y maestros y todo el grupo directivo del plantel de adentro y de afuera como padres de familia por el motivo que pasó eso usted está conforme con esta decisión si conforme y es por la seguridad de nuestros hijos y de todos los padres de familia y yo creo pues que esa persona que cometió eso pues tiene estrictamente pararse prohibido aquí en el kinder por seguridad de todos se le va a permitir que otro familiar venga a dejar a su hija que es alumna del jardín tenemos entendido si pues claro porque pues no se le puede prohibir a la niña de la educación simplemente y cuando sea la madre o otro familiar cercano mayor de edad con imágenes de edición de martín urrutia para superchannel 12 Edmundo Garzalara ya de mañana habrá reclutamiento de una empresa local es una empresa tarimera así lo informó Larisa Montiel serán las oficinas del servicio del empleo la empresa Protsur dedicada a la fabricación de tarimas para la compañía cervecera realizará este martes un reclutamiento en las instalaciones del servicio nacional del empleo a partir de las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde Larisa Montiel Luis coordinadora de la dependencia indicó que serán un total de 40 las vacantes que estarán ofertando por lo que los interesados deben presentarse en ese horario para ser entrevistados por el área de recursos humanos declaró que debido a que las instalaciones de la tarimera están ubicadas fuera de la mancha urbana decidieron apoyarse con el servicio nacional del empleo para acercar estas oportunidades laborales a la ciudadanía agregó que así como esta compañía hay otras que han hecho el trabajo de vinculación con la dependencia para hacer más fácil la difusión de las vacantes con las que cuentan así es el día de mañana aquí en las oficinas de la coordinación regional del servicio nacional del empleo en avenida 16 de septiembre 512 tendremos un reclutamiento de 10 de la mañana a las 12 del día de la empresa Protsur que es la empresa tarimera y bueno pues por la ubicación que tiene esta industria la verdad es que vamos a empezar a trabajar con ellos y con todas las empresas interesadas en estar un poco más cerca que su personal pueda estar un poco más cerca más céntrico para que las personas que están buscando empleo que desean llevar una solicitud que han escuchado que están contratando pues bueno puedan accesar acceder mucho más fácilmente y más de manera más céntrica para dejar su solicitud de empleo y platicar con el personal de recursos humanos de reclutamiento sobre los requisitos de esta empresa entonces el día de mañana estaré martes 11 de octubre estaremos de 10 de la mañana a 12 del día aquí en las oficinas de la coordinación regional del servicio nacional del empleo en avenida 16 de septiembre 512 ellos están hablando de cerca de 40 vacantes entonces tenemos bueno pues esta esta oferta que es importante para de trabajo para las personas que están interesadas cuentan con transporte y bueno pues sobre sus prestaciones ellos particularmente les estarán hablando pero lo importante aquí es que si hay interés en poder iniciar sus labores en esta empresa Protsur o más conocida como la tarimera de la cervecería bueno pues en esta ocasión van a estar aquí más cerca de ellos y no van a tener que trasladarse hasta donde están ubicados ya a la salida de nuestra ciudad a llevar su información y su currículum con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada 14 a las 2 nos vamos al último corte y volvemos con más noticias Quality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales Salón Madeiras distinguido por su elegancia y comodidad se encuentra en la planta baja amplia capacidad Salón Terraza espacio clásico con acceso al aire libre debido a nuestra terraza exterior localizado en la planta alta Salón Reforma para un evento privado y acogedor ideal para tu reunión de trabajo con el espacio justo para eventos familiares y Salón Nickels caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños Quality in cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas pregunta por nuestras diferentes opciones ya sea renta o con banquete Quality in un lugar especial para tu evento especial ser el mejor no es una tarea fácil esa cualidad se obtiene con experiencia la experiencia que se logra con esa pasión de trabajar para ti día con día y estar a tu servicio cuando más lo necesites es la misma que nos convierte en los mejores para defenderte porque darte lo mejor es nuestra pasión González y Asociados Toma nota el agua es de todos ya ciérrale soy el payaso Peterete ayúdanos a cuidar el agua porque es de todos dile a tus papás que se bañen rápido, 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 rápido también que cierren la llave mientras lavan los trastes y que usen la lavadora con cargas completas el agua es de todos ya ciérrale toma nota el agua es de todos ya ciérrale el gas más seguro el gas natural Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo Conagas El Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel te invita a cerrar el verano y caer en dinero Entra a nuestro concurso Cash en Lucky Bucks donde un ganador con suerte se llevará a casa 15 mil dólares Entonces nuestro regalo en la búsqueda está poniendo un gran paquete de cacería en juego Entra para ganar un Samsung Smart TV inteligente de 85 pulgadas más de 20 mil dólares en Lucky Bucks y nuestro gran premio una nueva Polaris Razer el Lucky Eagle Casino Hotel en Eagle Pass el casino número uno en Texas ¡Vacunate! Ya nos toca la dosis de refuerzo ¡Vacunate! La eficacia durará más tiempo y nos ayudará a mantenernos protegidos contra el COVID Estate muy al pendiente de las redes sociales del estado de Coahuila para que te enteres de las fechas de vacunación La vacuna de refuerzos para todas las edades Así que cuando te toque ¡Vacunate! Vamos a seguir cuidando nuestra salud y la de todos ¡Vacunate! Contra el COVID ¡Fuerte! ¡Coahuila es! En 11 minutos las 2 de la tarde y avanzamos con más ¿Qué tan frecuentes son los casos de cáncer de mama en hombres? Sobre esto habla el doctor Iván Padilla Escuche usted Él es el responsable del Departamento de Educación Sexual de la Jurisdicción Sanitaria número uno Dentro de los seis municipios que comprende la jurisdicción sanitaria no se tienen confirmados casos de mama en varones Sin embargo está documentado que la población masculina puede padecer esa enfermedad en un porcentaje muy bajo afirmó el doctor Iván Padilla Castillo El coordinador del Departamento de Educación Sexual Reproductiva agregó que a nivel estatal se ha tenido conocimiento de ese tipo de cáncer en hombres por lo que se recomienda que también con frecuencia se practiquen la autoexploración El doctor Padilla Castillo señaló que hace unos años se implementó la campaña Tócate para que no te toque a través de la cual como se continúa haciendo actualmente se busca hacer lograr detecciones oportunas de ese tipo de cáncer y otorgar tratamiento a tiempo para salvar vidas Cabe destacar que si bien se calcula que a nivel internacional uno de cada 100 casos de cáncer de mama corresponden a varones está comprobado que los hombres tendrían mayor probabilidad de morir que las mujeres en particular durante los primeros cinco años El cáncer de mama puede ser ambos sexos entonces también hay una incidencia en varones no tenemos en la jurisdicción un caso reportado de esto sin embargo en la literatura y a nivel estatal hay alguna situación por ahí que amerita su estudio sin embargo aquí nosotros no lo tenemos de hecho parte de la educación y parte de la orientación al paciente es que sin importar sexo pues sí deberíamos de todos revisarnos adecuadamente una autoexploración de mama no está de más había un eslogan por ahí tócate para que no te toque seguimos nosotros trabajando en la detección oportuna para dar un tratamiento oportuno y como comenté es uno de los cánceres que afortunadamente podemos curar con imágenes de edición de Martín Urrutia para Super Channel 12 Edmundo Garzalara y de aquí de la región norte 12 maestros fueron a resultar premiados dentro de este concurso de relatos de la educación en tiempos de COVID ellos viajaron el día de hoy a Saltillo para participar en la ceremonia este lunes viajaron a Saltillo un total de 12 maestros de la región norte que resultaron ganadores en un certamen relacionado con relatos de la educación en tiempo de COVID dio a conocer la directora de servicios educativos profesora Hilda Lorena Estrada indicó que fue la misma Secretaría de Educación de Coahuila quien publicó la convocatoria para participar en el concurso del cual hubo maestros ganadores de telesecundarias primarias y jardines de niños de acuñas cinco manantiales y piedras negras la maestra Estrada Villarreal aclaró que la premiación consiste básicamente en un reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación ya que en esta ocasión nos incluyó estímulo económico Fue una convocatoria que surgió en estos tiempos de relatos de la educación en tiempos de COVID y pues son compañeros de telesecundarias de primarias y de preescolares que hicieron a bien participar en este concurso y van a la ciudad de Saltillo a recibir su premiación ¿En qué consiste el reconocimiento? Es que es un reconocimiento solamente su premiación no es en efectivo y bueno pues las atenciones que se les van a brindar ¿De aquí de piedras cuántos fueron los galas dorados? Son de la región norte son 12 personas las que asisten en este caso vienen gente de acuña de piedras y de cinco manantiales Con imágenes de edición de Martín Urrutia para Super Channel 12 Edmundo Garzalara Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Una de la tarde con 54 minutos ya estamos a nada de finalizar pero antes vayamos a conocer el pronóstico del tiempo Este día tendremos la máxima de 30 grados cielo completamente soleado y despejado ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 20 kilómetros por hora del sur mientras que por la noche se puede esperar la mínima de los 19 grados cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento que pueden aumentar hasta los 30 kilómetros por hora Ya en estos momentos nos encontramos a 54% de humedad ráfagas de viento que alcanzan ya los 30 kilómetros por hora del este y la temperatura actual en los 28 grados centígrados Para el día de mañana martes y miércoles continuará completamente soleado martes máxima de 31 la mínima en los 20 grados martes máxima de 32 la mínima en los 19 grados mientras que jueves y viernes la máxima será de 31 grados y la mínima puede ir desde los 18 hasta los 19 grados contando con un cielo completamente soleado Finalmente para el sábado ya se presenta 20% de probabilidad de lluvia máxima de 31 grados y la mínima en los 21 grados centígrados hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo le agradezco mi nombre es Janet Magadán Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Es así como llegamos a la parte final de este su noticiero de Telezócalo Vespertino de hoy lunes agradecemos que se haya informado con nosotros Muchas gracias por habernos acompañado y que pasen muy buenas tardes Buenas tardes y buen inicio de semana Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó Tanto Tanto